MÚSICA ¿Qué haces, Zeus? ¡Ajá, Zeus, venga! ¡Acazo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga de fuerte que se da a costa en la cama! ¡Puyo! ¡Venga, Dios, venga! Y entonces volverás recordando el amor Que hoy tú quieres dejar y sentirás dolor Preguntarás a Dios, Señora, ¿dónde estás? Si lloras de ilusión Llorando buscarás refugio en otro amor Y entonces volverán momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué lo quise escuchar